Es un trabajo muy exhaustivo, muy profundo desde la parte técnica, no solo testimoniales, que hay que escuchar a todo el mundo, sea de AMIA, UFI AMIA, claro, Unidad Fiscal AMIA, amigos personales, relevamientos de todo el control de seguridad de complejo Leparc, irregularidades graves de ingreso y egreso de Torres Leparc, asentamientos no congruentes de visitas, asentamientos no registrados de visitas al complejo Leparc. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. No cambió el pasaje en Europa, el pasaje fue efectuado desde Buenos Aires. El 31 de diciembre, fueron dos pasajes sacados. Al momento de volver, tenía que volver o quería volver con una de sus hijas con la cual estaba festejando su fiesta de 15 años, pero por razones de la pareja, en un tema privado de pareja, se decidió que la hija quedara en Madrid y él retornó solo. Pensando retornar nuevamente el 19 con la hija a España, pero como la hija no estaba en Buenos Aires, canceló también el pasaje de retorno. El doctor Di Salvo, una última declaración testimonial que prestó ante mí, me determinó de forma precisa y contundente que el orificio de entrada, tal como se presenta con las características que tiene, no permite de manera alguna, pero de manera alguna, establecer que fue a más de un centímetro el disparo. Es de manera categórica. En el caso del señor Lago Marcino, también lo voy a aclarar, está imputado en forma muy genérica por mí, sin haber pedido indagatoria, que por el momento no la voy a pedir, solamente por la facilitación del arma, 189 bis, apartado cuarto. Pena de uno a seis años. No hay elemento alguno por el momento, que quiero sean muy claros acá, porque yo soy muy prolija para trabajar, que lo pueda comprometer en la intervención de un hecho doloso de mayor gravedad. Por el momento no hay absolutamente nada. Pero sí de las planillas, no sólo del Lago Marcino en particular, de muchas visitas que han estado en el parque, se desprenden irregularidades. Por lo tanto, tenemos que cotejar los egresos e ingresos mirando cámaras, que se está bajando toda la desgrabación, o sea, las imágenes para verlas, se desgravan los equipos. Equipos que son DVR, se llaman así. El señor Lago Marcino, se ven las imágenes del complejo Lepar, que ingresó a las 15 horas aproximadamente, no me pidan puntual, porque estoy sin expediente en mano, egresó 15.30 aproximadamente. El ingreso lo observé, yo estuve mirando todo, volvió a ingresar a las 20 horas, el egreso figura, porque las planillas tienen problemas técnicos, no sólo por él, lo aclaro. Figura que egresó el 19 a las 0.54, hablamos de un día y medio dentro de un complejo, no lo puedo inferir ni decir que haya estado un día y medio adentro. Estamos haciendo un relevamiento en este momento con personal técnico y especializado de prefectura, junto con división de homicidios, de Visu, ante, quizás digo yo, la mala información que tengo de cuántas cámaras funcionan realmente, de Visu, de todas las instalaciones del complejo Lepar con levantamiento de plano, para determinar si por escaleras, por accesos que yo desconozco, se pueda llegar a cocheras y se pueda llegar una persona a ocultar, a esconder o llamenle como quiera, para poder evadir el control de egresos. El personal policial en mi causa no está comprometido penalmente, tienen un sumario por faltas de tipo administrativas en asuntos internos. ¡Gracias!